Grupo Cero Televisión Muy buenos días a todos y a todas. Aquí estamos, en pleno centro de Madrid. Buenos días, Magdalena. Buenos días, queridos amigos y seguidores. Aquí estamos, en el exterior. Hoy estamos haciendo el programa desde los exteriores de Madrid, de España. Detrás de Virginia, el Palacio de Cristal en el Retiro de Madrid. Y detrás de mí, el Paseo de la Castellana, la altura de nuevos ministerios. Ahí, con el edificio del Corte Inglés, que vino a sustituir al Windsor, que se quemó hace unos años. Maravilloso. Pero queremos mostrar también nuestra ciudad, ya que sabemos que nos ven desde todo el mundo. Aprovechando las imágenes que está haciendo nuestra querida Carmen Salamanca, vamos a hacer difusión también de su trabajo. Sí, sí, que está haciendo una fotografía preciosa, como ustedes pueden ver, realzando las bellezas de Madrid. Y ahora que estamos más restringidos en nuestros movimientos, hay muchas personas que suelen venir en Navidad a Madrid, a ver la ciudad, a ver las luces, y que este año no se puede o está todo mucho más limitado. Pues queremos compartir con ustedes esta belleza realzada por las fotografías de Carmen Salamanca. Claro, no son casualidad las fotos que hemos elegido. Estamos preocupados en este momento, o ocupados por lo menos, en intentar transmitirles un poquito de prudencia. Sería la palabra, porque ahora vienen las fiestas navideñas y parece que la tradición nos impulsa a encontrarnos, a reunirnos, a celebrar, a masificar las calles, los centros, todo. Y este año no es lo más conveniente, ¿no es así, Virginia? Claro, este año tendríamos que preguntarnos por qué tenemos esa necesidad tan fuerte de repetir, de hacerlo igual a todos los años, de reunirnos con la familia, cuando realmente este año es importante mantener las distancias de seguridad, cuidarnos, para que podamos al año que viene volver a celebrarlo. Porque si no, corremos el riesgo de que alguien de la familia no lo pueda volver a celebrar. Entonces, es importante cuidarse, es una situación excepcional que ya va a pasar. Entonces, tampoco deberíamos estar tan preocupados por esas celebraciones. Claro, además, cada vez estamos más cerca de llegar a una solución parcial, ¿vale? Porque no es la definitiva, porque ahora se van a empezar a producir las primeras vacunas, vacunas que, desde luego, si llegan a nosotros son vacunas que están perfectamente revisadas y controladas y que nos van a proporcionar un bien. Pero, lógicamente, no deja de ser un virus nuevo que tenemos que conocer, que tenemos que ver cómo se comporta, si se repite, si se puede replicar, si se muta. Todas esas cuestiones todavía están por ver. Entonces, aunque ya estemos muy cerca de una solución como es la vacuna y que todos los medios de comunicación nos están alentando de alguna forma a esa normalidad que todo el mundo desea, nosotras seguimos pidiendo que hay que seguir respetando las normas. La mejor vacuna, escuché el otro día una científica que decía, la mejor vacuna en este momento es seguir respetando la distancia, seguir manteniendo el límite en las reuniones, tener prudencia en los encuentros, seguir usando la mascarilla, los geles, para que no vayamos para atrás, porque la ciudad de Madrid está yendo bastante bien, estamos avanzando. Entonces, la pregunta sería, ¿qué componentes psíquicos, qué situaciones emocionales nos impulsan a romper o a decir, pues, venga, vamos a pasárnoslo bien, vamos a dejar de cuidarnos, vamos a dejar de cuidar a las personas? Hay como una, yo me estoy percibiendo que hay como una negación un poquito de la realidad, como que ya hubiera pasado, ¿no? También alentado por los medios de comunicación, quizá, que están dando, pues, también un impulso, quieren dar un impulso al comercio, la Navidad, a que la gente salga, haga las compras, con esa idea de que la economía es muy importante y que hay que sostenerla y que tal y cual, pero como nosotros decimos muchas veces, si no hay salud, tampoco hay economía. Nada, no se sostiene. No se sostiene. Entonces, ¿para qué estar como alimentando esa otra, ese otro impulso que casi es instintivo, puesto que desde que nacemos nos lo inculca del seguir de las compras, del consumo, ¿no? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Porque podemos poner en riesgo, se está poniendo en riesgo la vida de muchas personas. Y también, claro, en el aparato psíquico hay como una tendencia a negar la realidad, a separarse de la realidad, a vivir en lo que a uno le gustaría, ¿no? Según el principio de la relación. Entonces, esta situación tan fea y tan dramática como es el virus, ya hay frases incluso que dicen, bueno, los medios exageran, los datos exageran, ¿no? Como un querer transformar, pero fantasiosamente, esa realidad que está ahí, ¿no? El aparato psíquico tiene esa tendencia. Sí, sí, sí. Tendemos a negar, a dejar pasar, ¿no? Porque, bueno, no pasa nada, ¿no? Hoy no pasa nada. Tendemos a no aceptar lo que está pasando porque aceptar lo que nos está pasando implica una transformación en nosotros, ¿vale? Siempre que uno acepta la realidad tiene que ejercer una transformación sobre la realidad y sobre uno mismo. Entonces, como no queremos hacer ese trabajo porque nosotros somos especiales y somos libres y somos maravillosos, únicos, ¿no? Pues, al final caemos en el error de, pues, dejarnos arrastrar por la mayoría, por la masa, por la gente, ¿no? Y en este momento hay que tener criterio propio. Yo creo que siempre, ¿no? Hay que aprender a tener un criterio propio. Hay que aprender a leer la realidad de una forma que no sea ingenua, ¿vale? Hay que hacer una lectura científica de la realidad, en este caso les aconsejamos que fuera una lectura psicoanalítica de la realidad y no dejarnos llevar por esos impulsos instintivos pulsionales que, pues, que no juzgan, que no calculan y que solo se quieren expresar, ¿no? Pero que realmente no pueden expresarse tal cual porque está la realidad, están las otras personas y que hay que tener en cuenta y que hay que sumar a nuestro psiquismo porque no vivimos solos, no estamos solos en el mundo. Estamos acompañados y, además, no podemos dejar de estar acompañados porque es la única manera de vivir, ¿no? Claro, claro. Entonces, según eso que dice, por ejemplo, si manejamos, si nos movemos de una manera ingenua, ¿no? Que le podemos decir que un alto porcentaje... Claro, si nos movemos de una manera ingenua, es la menos ingenua de todas, realmente. Porque es la que nos inculcan desde la televisión, ¿no? Hay que ir a comprar a la calle Mayor, hay que ir a comprar a los centros comerciales, hay que ir a comprar... Y eso tiene sus consecuencias, ¿no? Pero si uno no piensa por sí mismo con criterio, como tú dices, con un criterio científico, con un criterio psicoanalítico, le arrastra la masa. Es uno más de esa masa. Somos borreditos. Somos borreditos, exactamente, porque los más medios son eso, son medios de comunicación de masas, es para mover a la masa. Claro. Y ya la psicología de la masa es diferente a la psicología que uno se puede forjar estando en un pensamiento, en un grupo, ¿no? Es otra psicología distinta, yo no lo decía Freud. Y además es que, modificando nosotros nuestra manera de ver la realidad, ayudamos a varias personas a que lo hagan. Claro. Porque si nos dejamos arrastrar y llega un grupo de personas que dice, venga, vamos, 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 si uno dice que no, a lo mejor otro se lo piensa y dice no también, ¿no? Entonces, digo que teniendo criterio, uno en un principio es diferente. A veces tenemos miedo a establecer un criterio propio porque tenemos el rechazo de las personas. Pero es que al final justamente lo que nos va a hacer rechazar, que nos rechacen, es no tener criterio. Es precisamente al revés, ¿no? Digo, que hay que tener en cuenta todo, que no se puede tener en cuenta solamente lo que me gusta, Virginia. Hay que tener en cuenta lo que nos conviene en cada momento. Y en este momento nos conviene ser prudentes, ¿vale? Respetar todas las normas que nos están imponiendo, el número de personas, bueno. Sí, es que es lo que corresponde. Aparte de que es lo que nos convenga, es como un... es lo que corresponde en este momento. Es aceptar una ley también, ¿no? A la situación, claro, es aceptar una ley. Porque si no, caemos. O en la neurosis, que es que como no me gusta la ley, vivo en mi fantasía. O caemos en la perversión. Conozco la ley, pero me la salto. Me la salto. O caemos en la psicosis, como está pasando. Que vemos a mucha gente que dice, ah, eso es una tontería, eso no es verdad. Es una cosa... Lo negacionista, ¿no? Eso es una cosa de que nos... Las teorías conspiranoicas, ¿no? Que son propias de la paranoia, de la psicosis. Porque ya ahí es una negación de la realidad. Y un poner... imponer tu propia realidad cuando esa no existe, ¿no? Claro, porque se crea como una idea delirante, ¿no? Claro. Y además que tiene un hilo de verdad toda la idea delirante creada por ese sujeto. O sea, de verdad para ese sujeto, ¿no? Claro. Hace un desarrollo completo, bien armado, que está perfectamente argumentado de lo que es la realidad. Pero eso no es la realidad. No, no. Y en este momento hay desvíos de la realidad, muchísimos, ¿no? Porque también... ¿Hasta qué punto? Claro, porque la gente también yo percibo que está empezando ya a desconfiar de todo. Que no se fía de nada. Que hay como una incertidumbre, una desconfianza que ya... Que hace relajarse también en la aplicación de las normas. Lleva ese relajamiento. Porque es como los niños cuando ya dudan de los padres y dicen, bueno, si me están engañando con esto, me están engañando con todo, ¿no? Seguro que me... Entonces empiezan a elaborar ellos sus propias teorías. Claro. Pues un poco así también pasa con los adultos. Que eso es necesario en una fase de la evolución, ¿no? Es necesario ese proceso. Pero que en este momento eso que hace el niño es algo que nosotros tenemos que hacer, pero con lo que vemos en los medios de comunicación, ¿no? Empezar a desconfiar de lo que nos muestran, de lo que nos quieren hacer ver, ¿no? Claro, pero... Cuando realmente... Pero recurriendo porque ya tenemos, o sea, ya el adulto tiene otras herramientas. Tiene la ciencia, tiene a los expertos, tiene el psicoanálisis, tiene, ¿no? Todos los descubrimientos científicos. Claro, tenemos otras herramientas para poder procesar esa realidad. Porque lo que no podemos hacer es ir a la realidad y procesarla desde lo que sentimos. Claro. No, porque hay... No, porque los sentimientos siempre mienten, como dice la propia palabra, sentimiento. Los sentimientos mienten, no hay que dejarse guiar por los sentimientos y tampoco por la percepción inmediata. Y yo lo he visto con mis propios ojos. Bueno, pero es que la visión también engaña, la percepción es engañosa. Claro, que no es que los sentimientos no existan, existen. Pero hay que tamizarlos un poco, hay que pasarlos por un filtro, ¿no? Por la palabra, claro. Porque a veces uno tiene un sentimiento y lo atribuye a una determinada situación. Pero resulta que después empieza a hablar y a desarrollar y ve que en realidad ese sentimiento, esa tristeza, esa angustia, se corresponden con otra cosa, no con lo que creía. Dice, estoy triste porque no me puedo reunir con mis familiares en Navidad y estoy tristísimo. Pero empieza a hablar y acaba diciendo que lo que le entristece es la situación, la pandemia, que haya muerto tanta gente, ¿no? Por ejemplo, hay un desplazamiento de los sentimientos, se desplazan de una cosa a otra. Y luego seguimos a un sentimiento común de toda la humanidad, se acerca al final del año, que siempre un final nos remite a nuestro propio final, ¿no? Entonces, es como que siempre en Navidad hay gente como muy entusiasta, hay gente que no le gusta la Navidad porque, claro, es el final de algo, pero luego comienza otro año, señores, que comenzamos otro año, que salimos del 2020 también. Por fin, por fin, de este año catastrófico, año bisiesto, que decía Menaza al empezar, año bisiesto, año de catástrofes. Y así ha sido. Madre mía. Así que a ver si pasa el 2020 y llenemos al final de año sin ninguna nueva catástrofe, porque todavía queda un mes. Pero qué barbaridad de año, ¿eh? Claro, queremos alentarles a que no colaboren a producir la catástrofe de final de año. Total, ¿eh? Total, porque hay algunos países que están trabajando todavía por aumentar el número de infectados. Se ve y dices, qué barbaridad, qué barbaridad, ¿no? Bueno, pues nosotros aquí, desde nuestro pequeño rincón, desde nuestras consultas de psicoanálisis, queremos precisamente colaborar en que todo sea proceso, un proceso, una aceptación de la realidad. Siempre hay que aceptar la realidad porque forma parte del aparato psíquico. Entonces, si aceptamos la realidad, si aceptamos que estamos en un momento donde hay que cuidarse, todo va a ir mejor, ¿no? Ya en otro momento, si podemos pasar este tiempo sin que haya un repunte, sin que haya un empeoramiento de la situación global, lógicamente vamos a llegar, a lo mejor llegamos al verano hasta bien, ¿no? Entre que aparezcan las vacunas y entre que la gente sea cabal, pues podemos llegar a disfrutar de este verano, cosa que no hemos podido el verano anterior, ¿no? Con vacaciones, playa, ¿no? Ese principio de realidad que tiene el aparato psíquico es el que te viene a decir, mira, ahora no, no se puede en este momento, pero si esperas cuatro o cinco meses y eres paciente, ¿no? Vas a poder en otro momento disfrutar ese posponer la satisfacción del deseo más impulsivo, bueno, pues eso tiene su recompensa y entonces por eso la salud mental contribuye a eso, a uno poder identificar, a discernir cuándo es el momento, cuándo no es el momento. Además habla de nuestra madurez, Virginia, porque claro, es el niño el que quiere la inmediatez, el que quiere todo ya, a menos ya y si no pataleo y lloro y grito, ¿no? Pero el adulto aprende a posponer, a esperar, a saber que para obtener esa satisfacción tiene que hacer un trabajo, media un trabajo, no es lo pido y me lo dan, ¿no? Que muchos adultos se comportan así, ¿no? Es pido esto y me lo dan y quiero esto y lo quiero ya. Claro, lo quiero ya y si no tiene una rabieta, una pataleta como si fuera un niño de cinco años, ¿no? Sí, que a veces es un ataque de úlcera. Claro, exacto, que en el adulto se puede expresar con síntomas corporales incluso, ¿no? Claro, ese odio, ¿no? Hacia el otro. Claro, el odio, la rabia, se escenifican en el cuerpo de una manera. Ah, y eso es también lo que estoy percibiendo mucho. ¿Qué? En ciertas personas que se toman esta cuestión como algo, o sea, que ese odio, esa rabia la dirigen, por ejemplo, contra el gobierno, ¿no? Porque le atribuyen que tiene la culpa de todo y entonces hay una cosa como tan personal, tan exagerada en esas personas que tiene que ver con lo infantil en él, ¿no? Expresada de esa manera o dirigida hacia ese papá que viene a ser un subjado del padre también, en el gobierno, en el presidente o no sé qué, ¿no? Pero, claro, es que es tan importante psicoanalizarse en este momento, ¿no? Es muy importante. Porque ¿qué es psicoanalizarse, Virginia? Es poder hablar con alguien libremente de todo lo que se me ocurre sin que el otro me censure, me juzgue, me limite, ¿no? Es como que el otro me entiende, aunque no me lo diga, ¿no? Claro. Cuando uno habla con un psicoanalista es, me entiendo, o sea, puedo hablar, me puedo expresar libremente porque me entiende más allá de que no me lo diga, ¿no? Sabes lo que me está pasando, ¿no? Claro. Sabes lo que me está pasando en la mente, porque es que la mente humana es compleja, ¿no? Y como decimos, a veces uno confía mucho en lo que piensa, confía mucho en lo que percibe, confía mucho en lo que siente, pero el psicoanálisis nos viene a decir que no hay que confiar tanto de lo que uno siente o lo que uno piensa, que realmente es mucho más complejo y que a veces lo que uno piensa o uno siente está deformado, está confundido, está disfrazado, que tiene que ver con otra cosa realmente, ¿no? Entonces el psicoanálisis te permite ir quitando esas capas, esas máscaras, ¿no? Que se dan en la mente hasta llegar a algo verdadero en ti, ¿no? Claro. ¿Con qué tiene que ver esa irascibilidad, esa rabia, esa ira? ¿Con qué tiene que ver? Claro, porque todos esos sentimientos son sentimientos que nos acompañan desde la infancia y que aprovechan cualquier situación para manifestarse, ¿no? Que a veces incluso llegamos a decir, pero si es que es desmedida la reacción que ha tenido, no tiene, estás tocando algo que es como el micro. Ok. Vale. Entonces, digo, entonces esas reacciones desmedidas siempre tienen que ver con algo infantil, infantil pero presente, ¿no? No que haya sido vivido en la infancia, sino que es infantil en mí, en mi actualidad. Una reacción, ¿no? Claro, es una reacción con una intensidad desmedida. Desmedida, sin límite, sin domesticar, un poco salvaje en uno, ¿no? Sin civilizar, ¿no? Claro, a veces uno dice, es que he tenido una reacción que me he quedado sorprendido porque no podía, o sea, luego se siente mal, pero cómo he podido reaccionar así, qué mal he tratado al otro, no sé qué, pero no lo he podido controlar, ¿no? Esa cosa sin civilizar que brota en uno y que hasta a uno mismo le sorprende, son esos impulsos instintivos, ¿no? Tan infantiles, primitivos, salvajes, incivilizados en uno, pero bueno, el psicoanálisis eso también lo permite ir trabajando para ir domineando los instintos, ¿no? Claro, pero como en este momento nuestros instintos están cada vez más limitados, más restringidos, más tal, el impulso agresivo es más fuerte. Digo, yo estoy viendo situaciones donde, bueno, me han llevado a decir, joder, es que si no me cogen lo mato, ¿no? Digo, que hay reacciones muy bruscas, muy, muy bruscas, pero que eso que también tiene que ver con que nos sentimos muy limitados, muy coartados, muy, ¿no? Entonces, la reacción es directamente proporcional, ¿no? A ese constreñimiento de la vida que de alguna forma estamos sintiendo o que algunas personas sienten, ¿no? Claro, también. Cuanto menos aceptas la realidad, más encerrado te sientes, ¿no? Claro, claro, porque también esa impotencia, ¿no? De no poder cambiar la realidad, de no poder transformarla, porque tampoco está, digamos, en nuestra mano poder cambiarla de un día para otro, ¿no? Entonces, esa impotencia o bien esa agresividad que te genera se la diriges hacia el otro, como el caso este que tú estás comentando, pero hay personas que ni siquiera la pueden dirigir hacia otro, sino que se la dirigen hacia sí mismo. Esa agresividad, esa ira, ese odio, y si no se les coge, como decía, se matan a sí mismos también. Claro. Que el deprimido, el melancólico, esa ira, esa agresividad, ese odio que no puede dirigir hacia un otro exterior, lo dirige hacia un otro interior con el que se ha identificado y puede llegar hasta a matarse. Puede llegar hasta a matarse. Sí, sí, sí. Claro, digo. Entonces, ¿qué forma les aconsejamos para poder trabajar todo ese sentimiento, toda esa ira? Hablar, hablar con un profesional, hablar con un psicoanalista. Eso va a poder permitir canalizar de una forma saludable todos nuestros sentimientos, ¿no? Claro, también es una manera de dar rienda suelta a eso que uno siente tan constreñido, que su moral muchas veces a uno no le deja decir, mira, es que lo mataría, ¿no? Porque es tu mujer, porque es tu marido, porque es tu hijo, tu moral no te lo dice, pero en el diván del psicoanalista tú te puedes tumbar y puedes dar rienda suelta a esas cosas, esas fantasías, eso sin necesidad de hacerlas en la realidad. O sea, pero es lo mismo, para el aparato psíquico es la misma satisfacción. Poder decirlo, ya está, lo pasas por la palabra y es una manera de dar rienda suelta también a esos impulsos instintivos y poder interpretarlos, poder ponerle palabras ya es mucho más civilizado, ¿no? Que o hacerlo en la realidad o enfermarse para no hacerlo en la realidad, ¿no? Claro. Es muy saludable psicoanalizarse, muy saludable. Claro, digo, es que poder hablar de lo que se te pasa por la cabeza, ¿no? Sin que te juzguen, ¿no? Incluso estableciendo un poco de normalidad, ¿no? Porque uno piensa que, guay, estas fantasías jamás, seguro que soy el único que las tiene, estas cosas que yo pienso seguro que solo yo las pienso. Y son universales, tienen que ver con el ser humano, ¿no? ¿Cómo puedo ser un ser tan despreciable pensar estas cosas? Son despreciables, que no puedo ni pensar, no puedo ni tolerar lo que pienso. Claro, es que está ahí. Hay mucha gente, claro, que también se siente mal porque le ha venido muy bien la pandemia, ¿no? No la pandemia, sino lo que ha generado la pandemia en su vida. El aislamiento, el descanso, el parar, el trabajar en otro ritmo, ¿no? El reflexionar sobre la vida, ¿no? Hay gente que está muy bien, ¿no? Precisamente por esta situación, ¿no? Porque también a veces la sociedad o nuestras relaciones nos imponen ritmos que no podemos ni tolerar, ¿no? Hay como muchas circunstancias. ¿A superhombres o supermujeres, no? Tenemos que llegar a todo, llego a todo. Soy superwoman, lo hago todo, ¿no? Trabajo, la familia, los estudios, tal, 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 una detrás de otra, ¿no? Sí. Sí, que también habría, hay que prepararse en el sentido de que esto no va a durar siempre y que vamos a volver de nuevo a la vida, a salir, aunque sea diferente, que ya veremos cómo cambia, ¿no? El mundo después de esto, pero el nivel de exigencia sobre los seres humanos no va a ser menor, porque cada vez vamos a un mayor nivel de exigencia. Entonces, también una preparación para eso, tener un espacio para reflexionar y para pensar sobre la vida en cualquier momento, todas las semanas, ¿no? Tener un lugar donde poder ir y pensar cómo quieres vivir, cuál es tu deseo, qué quieres que te guíe y que te comande en la vida, ¿no? Eso hay que tenerlo permanentemente, no solo en una situación excepcional como esta. Quien lo tiene puede vivir mejor la excepcionalidad y también la normalidad y la exigencia. Claro, ¿no? Como contribuir o trabajar o invertir en esa inteligencia que llamamos emocional, ¿no? Sí, inteligencia inconsciente también la podemos llamar. Que es inconsciente, ¿no? Que es verdaderamente inconsciente y que se genera entre otros, porque siempre la inteligencia es algo que se produce entre otros y que es una construcción que no existe, que no es este niño es listo o inteligente, ¿no? Que a veces se decía, jo, es que es muy inteligente pero muy vago, o es muy listo pero no sé qué, ¿no? O al revés, parecía tonto y mira. Anda, mira, parecía tonto y ahora mira en la que ha liado. Parecía tonto y mira, mira, cómo bien se ha rodeado, se ha rodeado de gente muy inteligente y resulta que vemos, ¿no? Que es eso, que no es lo que parece, las cosas no son lo que parecen sino que la inteligencia es algo que se va construyendo a lo largo de la vida con otras personas y que te va a sostener para siempre. No somos lo que pensamos que somos también, ¿no? Que hay mucho más, ¿no? Que podemos llegar a mucho más incluso, ¿no? O a mucho menos, ¿no? Porque a veces nos creemos que somos, ¿no? Y dice, nunca me imaginé que a mí me iba a pasar esto, ¿no? Nunca me imaginé que a mí me iba a pasar esto. El otro día me hacía gracia una persona que me contaba que había subido a la terraza del río y que era como mirar las realidades de arriba como si pudieras coger los cochecitos con la mano y jugar con ellos, ¿no? Que la sensación era, somos un puntito. Y es que somos un puntito, ¿no? Dentro del universo. A la vez tan complejo, ¿no? Tan complejo ese puntito, ¿no? Cada punto es diferente. Semejantes, semejantes, pero todos diferentes. Todo punto es diferente. Que dentro de ese punto hay una complejidad que conviene y corresponde trabajarla. Trabajarla para... Porque estamos en relación con otros humanos. Porque lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, puede servirle de ejemplo a otras personas. Es un acto de amor también, ¿no? Porque si uno está bien, ¿no? Hace que los demás también se beneficien de eso, ¿no? Claro, claro. Cuando estoy mal, también es en contra de otro, ¿no? De alguien. Es en contra de otro, sí. Y cuando eres bueno con alguien, eres generoso, ese otro ya tiene un ejemplo de alguien que fue generoso. Puede ser generoso con otra persona, ¿no? También es en contra de otro cuando eres bueno. Cuando eres generoso o cuando eres, ¿no? Dedicas tu vida a la ciencia o dedicas tu vida a yo que sé, ¿no? Claro. Es en contra de la enfermedad, ahí. En contra del egoísmo, en contra del narcisismo, que siempre está en nosotros esa tendencia, ¿no? Son como dos tendencias que están en uno y que tienes que ir trabajándolas para que... Porque, oye, también cierto narcisismo es necesario, cierto egoísmo, pero sin pasarse, ¿no? Son cosas de cantidad, sutilezas, ¿no? En el ser humano son todo sutilezas. Que el ser humano es maravilloso, como decían los de Acuarios. Los del Borda, ¿no? Qué graciosos. Somos maravillosos, tenemos una amplitud que no podemos ni siquiera imaginar y que nuestra amplitud también depende de la cantidad de palabras que podamos llegar a combinar, ¿no? Y el psicoanálisis permite esa combinación. Eso es. Te permite esa libertad, ir conquistando cada vez un mayor espacio del imaginario universal, ¿no? Para que tu imaginario personal vaya creciendo y vayas pudiendo responder a las situaciones de la realidad con mayor soltura, con más flexibilidad, transformarte en esa respuesta, ¿no? Es una cosa maravillosa, la verdad. El psicoanálisis nos hace aún más maravillosos, aumenta nuestro... Y despierta esa inteligencia inconsciente que está en todo, pero en algunos aturdida, dormida, fijada, rígida, ¿no? Entonces, se trata de poner a funcionar ese aparato que te permite sublimar, que te permite crear cosas que le van a servir a otros, ¿no? Y que te va a aportar un goce diferente, otro goce, el goce de vivir, ¿no? Y de vivir de acuerdo también con... De estar en el mundo. Y con tu deseo, además. De acuerdo con tu deseo. Con tu deseo. Claro, porque al final los conflictos se forman, ¿no? O se crean cuando hay un desacuerdo, ¿no? Entre las diferentes instancias del aparato. Entonces, bueno, estar a favor del deseo de uno ayuda a llevarse bien con los demás también. Claro, que dice, mira, es que mi padre nunca me dejó desarrollar lo que yo quería, ¿no? Yo quería ser no sé cuánto y mi padre me impuso tal. Pero es que después tu padre... Digo, tú asumiste a ese padre en tu interior y no te dejaste nunca más realizar las cosas que tú deseabas o querías. Sigue siendo así. Sigue limitándote como lo hacía él. Bueno, pero ese padre se puede transformar en análisis. Puede ser más bueno. Se puede transformar, claro. Podemos llegar incluso a crear un padre que nos aliente en la vida, que nos anime, que nos acompañe. Que es lo que tiene que hacer un padre, ¿no? Claro, porque si no luego llega la fiesta de Navidad, y quieres reunirte con él, para discutir con él, claro, para discutir con él en la noche. La comida totémica. Y entonces, bueno, que es por un año que no repitamos las mismas tendencias, que no pasa nada. Este año es diferente, es excepcional. La parte, como dice Menaza, quien repita lo hecho, jamás la encontrará. La encontrará. Exactamente. En este caso nos va a que ni al pelo, esa frase. Exacto. No encontraremos la salud, no encontraremos... La poesía, no encontraremos el amor. Por favor, no encontraremos. Claro. Bueno. Señoras y señores, aquí vamos a estar con ustedes hasta que nos lo permitan las fiestas. Así que todavía nos queda algún encuentro para aportar nuestro granito de cordura a esta realidad tan maravillosa. Porque no olvidemos que estos son talleres de psicoanálisis en tiempos de pandemia. Por eso estamos tan integradas en nuestra realidad, en nuestras imágenes exteriores, que no dejan de ser parte de nuestra imagen interior. Y recuerden, recuerden, que si quieren comunicarse con nosotras directamente, si quieren conversar, empezar a conversar de ustedes con nosotras, pues aquí abajo van a aparecer ahora nuestras páginas web. Pueden escribirnos, llamarnos, que estaremos encantadas de atenderles. Y por cierto, por cierto, este sábado, por favor, no se pierdan este sábado. ¿A qué hora, Virginia? A las 18 horas, hora española. A las 18 horas, Virginia Valdominos va a celebrar con todos nosotros su cumpleaños de la forma que mejor sabe. Bueno, de una de las que mejor sabe. No es la única. Mostrando todo el esplendor de ese ángel gitano que la posee siempre frente a los versos y a las canciones de Miguel Oscar Menasa. Y nos va a llenar, nos va a insuflar esa energía flamenca, poética, tanguera, psicoanalítica, artística que ella lleva y expande al universo. Muchas gracias, compañera. Están todos ustedes invitados. Lo vamos a pasar genial. Y además nos va a acompañar el maestro Manuel Valencia al piano con los maravillosos versos de Miguel Oscar Menasa. Así que están todos invitados. Será un placer contar con su presencia. el sábado 5 de diciembre a las 18 horas y emitiremos en directo por Facebook. Les esperamos el próximo viernes como todos los viernes aquí en este espacio tan, tan, tan. En los talleres de psicoanálisis en tiempos de pandemia al psicoanálisis siempre a nuestro lado. Muchísimas gracias a todos. Un saludo y hasta la próxima semana. Chao.